En Unsecuridad Atlántico somos más de 300 artesanos que seguimos trabajando la tejeduría en Palma de Iraka desde nuestras casas, con la esperanza de que todos salgamos pronto de esta situación que está afectando nuestras ventas, pero que aún nos hace más fuertes y nos ha unido más como comunidad. ¡Ánimo artesanos! Estamos juntos en esta.